¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina, bienvenidos a mi canal una vez más. Oigan, vi que les gustó mucho el video pasado de las comidas con mucha proteína y yo sigo con muchas ideas y muchas ideas, así que ahora me aventé a hacer un video de desayunos con mucha proteína vegetal, porque sí, yo sigo yendo al gym, yo sigo tratando de hacer que ese músculo crezca. Él es Ramy, por si todavía no lo conocen, lo adopté hace ya dos meses, ya tiene dos meses conmigo. Es un schnauzer, pensamos que es cruza de schnauzer con liebre por sus orejotas, pero bueno, ya luego les cuento chido la historia de Ramy. Les decía, les tengo cinco recetas de desayunos veganos, sabrosones, llenos de proteína vegetal, nutritivos, espero que los disfruten mucho, mucho, mucho. Y sin más, ¡vamos a verlos! Quiero compartirles un nuevo hack que encontré en algún rincón de internet, es rallar los dientes de ajo en lugar de picarlos, créanmelo, ha sido la cosa más útil que he encontrado en la web hasta ahora, jamás en la vida voy a volver a picar ajo, ahí se los dejo para el que ocupe. Así que vamos a utilizar dos ajos rallados o finamente picados. Tenemos en el platito un jitomate picado en trocitos medianos y media cebolla picada en trocitos medianos también. En un platito hondo aparte voy a poner taza y media de garbanzos ya cocidos. La idea es machacarlos un poquito con el tenedor o con un pizapapas, no hacer los purés, sino que se queden como en trozos chiquitos. Si son de los míos y no les gusta machacar garbanzos con el tenedor, pueden hacerlo en la licuadora o en algún procesador de alimentos pulsando unas cuantas veces hasta que se deshagan un poquito los garbanzos. La cosa es darle textura a la situación, que quede más o menos así. Aquí tengo mi sartén a fuego medio, voy a poner aproximadamente una cucharadita de aceite vegetal, voy a dejar que se caliente un par de minutitos y vamos a agregar los vegetales picados, el jitomate, cebolla y ajo. Vamos a dejar que se cocinen unos 5 minutitos para que agarren color. Pasados esos 5 minutitos vamos a agregar los garbanzos machacados y yo voy a poner mi set de especias que casi siempre le pongo al tofu revuelto, igual lo voy a hacer con estos garbanzos. Voy a poner una cucharadita de cebolla en polvo, un cuarto de cucharadita de ajo en polvo, un cuarto de cucharadita o una pizca de cúrcuma en polvo. Si tienen fresca pueden ponerle cúrcuma rallada también, no hay problema. Yo le voy a poner un par de cucharaditas de perejil deshidratado porque no tenía cilantro fresco, pero les recomiendo que pongan cilantro para que sea más tipo garbanzos a la mexicana, que con el perejil quedó bastante bien. Le puse una cucharadita de levadura nutricional, esta es opcional pero me gusta que le dé saborcito. Sal y pimienta al gusto y vamos a incorporar todas las especias y voy a dejar que se cocine todo unos tres minutitos más, nada más para que los sabores se reconozcan y todo se impregne de deliciosidad. Y este ya lo voy a acompañar con un pan tostado con aguacate machacado encima, que es la cosa más deliciosa del mundo. Les polvoreas un poquito de sal y pimienta. Y pues esta fue nuestra primer opción de desayuno muy saludable, lleno de proteína vegetal, buenísima alternativa al tofu revuelto si eres alérgico o no te late el tofu. Y acá les tengo una versión de garbanzos revueltos un poco más indulgente, que queda muy buenaza. Para esta receta voy a usar este queso tipo cheddar que es de marca Planet Vegan. Este yo lo conseguí en la tienda Ecorazón. Acuérdense que si les dicen que van de mi parte en Ecorazón, les hacen un descuentillo. Y también voy a usar este jamón que es de mis favoritos en la vida. Es un jamón de la marca Soya que es tipo boloña. Este igual lo consiguen en Ecorazón o en otras tiendas veganas acá en la Ciudad de México. Les dejo el link acá en la cajita de descripción. Así que vamos a comenzar. En el sartén voy a poner de nuevo un poquito de aceite para que se caliente un par de minutitos a fuego medio. Y vamos a cocinar media cebolla picada en trozos medianos y dos dientes de ajo finamente picados o rallados porque ya saben ese hack. Vamos a cocinar por cinco minutitos e inmediatamente vamos a agregar un par de rebanadas de jamón cortadas en cuadritos como estas. Los voy a dorar muy bien porque este jamón doradito agarra un sabor muy rico. Hay veces en que me gusta comérmelo así solito en taquitos con aguacate o con seitan. Les recomiendo mucho este jamón. Por cierto, pregunta chismosa. Pónganme en los comentarios cuál es su jamón vegano favorito porque tengo ganas de probar otras marcas. Y bueno, una vez que quedó nuestro jamón doradito vamos a agregar de igual forma que en la receta pasada una taza y media de garbanzo machacado. Ya saben que lo pueden hacer con tenedor, pizapapas o en la licuadora si son un poco lazy como yo. Y vamos a poner las mismas especias que la vez pasada. Voy a poner una cucharadita de cebolla en polvo, un cuarto de cucharadita de ajo en polvo. Esto es completamente a su gusto. Estas son las cantidades que a mí me laten, pero ustedes jueguen igual y les gusta más ajoso o menos cebolludo. Una pizca de cúrcuma en polvo, una cucharadita de levadura nutricional. Este es igual opcional, pero siento que le da un sabor sabrosón. Una buena pizca de sal y pimienta y vamos a incorporarlo todo muy bien unos tres minutitos más. Ok, si se les llegara a resecar un poquito el platillo, agreguen un poquito de agua como lo estoy haciendo yo. La naturaleza del garbanzo siento que tiende a ser un poco reseca, entonces un poquito de agua no hace daño y de hecho creo que queda bastante bien. Pasados esos tres minutitos vamos a rallar un poco de nuestro cheddar vegano por encima y simplemente voy a dejar que se derrita y que lo impregne todo de ese sabor quesoso delicioso. Pónganle la cantidad que ustedes prefieran, que más se les antoje y listo. Vamos a dejarlo al calorcito unos tres minutos más. Voy a incorporarlo todo muy bien y estos garbanzos revueltos con jamón y queso ya quedaron. Cuando yo era niña uno de mis platillos favoritos de toda la vida eran sándwiches de jamón y queso tostados con mantequilla. Así los hacía mi hermano y como me encantaban. Así que esto vamos a hacer hoy para acompañar estos garbanzos revueltos y yo voy a usar esta mantequilla vegana que me encanta. Huele y sabe a mantequilla de la ordinaria. Esta la consigo en la tienda Vegan Label. Igual ahí tienen código de descuento por si lo quieren checar. Hacen envíos a toda la República Mexicana. Se los dejo para el que ocupe. Y pues vamos con esos sándwiches. En mi comalito a fuego medio voy a poner un poquito de mantequilla vegana para que se derrita muy bien. Y voy a poner mis dos panes a que comiencen a tostarse. Yo les voy a poner mantequilla por ambos lados para que agarren ese sabor delicioso e indulgente que tanto me encanta. Ya que agarraron colorcito nuestros panes voy a armar esos sándwiches y voy a poner una rebanada de jamón por tapa. Yo la parto a la mitad y la doblo para que no se salgan los bordes y no se quemen. Y voy a poner un par de rebanadas de queso. Bueno, un par y un cachito más. Voy a cerrar el sándwich y voy a dejar que se siga tostando a fuego bajito para que el queso empiece a derretirse. Y bueno, este gordito ya estuvo al fuego unos cinco o seis minutitos. Ya está listo. Yo lo voy a cortar en forma de triángulo porque se ve pues boni. Pero la verdad es que esto es opcional. Y voy a servir mi garbanzo revuelto con jamón y queso. Y yo no sé ustedes, pero garbanzos revueltos con jamón y queso. Match perfecto con un poco de catsup para hacerlo todavía más sabrosón. Oh, Dios mío. Esto está muy rico. Y pues ahí lo tienen. Un platillo indulgente, pero aún así con bastante proteína. Creo que este jamón tiene muy buenos ingredientes. Los invito a que lo chequen. La proteína del garbanzo. Y ahora sí le voy a dar una mordida a este sándwich con cacho de queso derretido, un poquito de garbanzo revuelto. Esto es lo que llamo comer vegano a tu manera. Esto no es un video de desayunos a la Diana Karenina, sino tenemos mínimo una receta de licuado. Así que voy a preparar un licuado con un plátano, una taza de moras azules congeladas. Yo sé que en algunos lugares de Latinoamérica, como ustedes me lo han indicado, se llaman arándanos. Acá en México les decimos mora azul, pero bueno, para no errarle, blueberries. Y para nuestra proteína yo voy a usar tofu silken. Este tipo de tofu me gusta porque es muy suavecito. Yo voy a poner medio paquetito de tofu. La gran ventaja de este ingrediente es que no sabe a nada. Tú le das el sabor que quieras al tofu, ya sea dulce, ya sea salado. Me encanta por eso, porque es rico en fibra y en proteína. Para aumentar todavía la cantidad de proteína y la cremosidad voy a agregar una cucharada de crema de cacahuate, que es uno de mis ingredientes favoritos en todo el mundo. Vamos a ponerle una cucharadita de extracto de vainilla para darle punch. Y este es completamente opcional, pero yo le voy a poner medio scoop de proteína vegana. Yo estoy usando Sun Warrior sabor vainilla. Los ingredientes son muy buenos. Y lo voy a licuar con agua solamente porque ya tenemos muchos ingredientes que van a ser de este licuado una bomba de cremosidad y sabor. Y bueno, abro paréntesis. No tienen que usar polvito de proteína, por eso utilicé tofu, porque es un ingrediente rico en proteína por naturaleza. Pero a mí me gusta utilizar este polvo como suplemento. Si les late, háganlo. Chequen los ingredientes de esta marca. Me encantaron. Les dejo el link en la descripción por si lo quieren ver. Voy a ponerle un poquito de canela en polvo por encima para decorar y para darle un poquillo de sabor. Y ahí estuvo ese licuado lleno de proteína, fibra y antioxidantes por los blueberries. Creo que es un muy buen licuado. Punto. Llevo un par de semanas preparándome seguido avenas como esta y no saben cómo me han gustado. Así que les quiero compartir mi receta como básica de avena con proteína que la verdad me encanta. Casi siempre me la como antes de ir al gym. Voy a poner en mi ollita media taza de copos de avena y acabo de prender el fuego a fuego medio. Nada más le revolví un poquillo. Voy a ponerle una cucharada de semillas de chía. Media manzana picada en cubitos. Media taza de leche vegetal. Yo estoy usando de soya porque soy fan. Media taza de agua y un chorrito más porque al final esto se va a ser súper espeso. Entonces vamos a necesitar una buena cantidad de líquido. Voy a ponerle una cucharadita de canela en polvo. Lo voy a revolver muy bien y voy a dejar que se cocine a fuego medio por unos 5 a 10 minutitos o hasta que todo quede de la consistencia que a ti más te guste. A mí me encanta la avena muy suavecita así que lo voy a dejar con unos 10 minutitos. Ok, ya pasaron unos 10-12 minutitos. Le voy a apagar al fuego. Voy a revolver muy bien y voy a agregar un chorrito de leche de soya y una cucharadita de extracto de vainilla. Voy a dejar que se enfríe unos 3-4 minutitos. Ya que pasaron esos minutitos voy a agregar un scoop de polvito de proteína de vainilla y lo voy a revolver muy muy bien. Si queda súper seco pónganle un poquito más de leche vegetal. Y ahorita que todavía está calientito lo voy a servir en una taza y le voy a poner una cucharada de crema de cacahuate para decorar y para hacer que quede todavía más delicioso esto. Y un poquito de canela en polvo para que quede muy bonito. Y bueno, ahí les va otro hack para la vida. Si les da flojera prepararse todo esto en la mañana, pueden echar todos los ingredientes en un bowl una noche antes y al día siguiente ya se tienen un pudín de avena o como le llaman overnight oats. Si lo quieren comer calientito, nada más calienten un poquito en el microondas o en la estufa y ya está listo. A mí este se me hace buenísimo pero antes de ir al gym me lo como unas dos horas antes y me da mucha mucha energía, me siento satisfecha. Pueden sustituir la manzana por cualquier otra fruta que prefieran. Pueden sustituir la chía por semillas de hemp que también son ricas en proteína o cualquier otra semilla que les apetezca. Y ahí tienen esta avena de proteína fácil y rápida para desayunar. Hace como dos semanas fui a desayunar a un restaurante en la Ciudad de México que se llama Le Pan Quotidien. Está en francés, espero no haber dicho barbaridades y haberlo pronunciado bien. Tiene opciones veganas, no es vegano el lugar pero tiene opciones. Y ahí Oscar y yo desayunamos un bowl de proteína que quise recrear porque me gustó mucho. Yo le cambié algunas cosillas pero bueno se los dejo por si algún día van a Le Pan Quotidien, muy francés. Pídanlo porque sí está muy rico. La base de este bowl es de quinoa así que nosotros vamos a cocinar una taza de quinoa en la ollita con aproximadamente una taza y un tercio de agua. Lo voy a tapar y voy a dejar que se cocine por unos 10 o 15 minutos. Chequenla constantemente para que no se les vaya a voltear el agua, para que no se les vaya a quemar. Ya que pasaron 15 minutos mi quinoa se ve así. El granito se tiene que ver como reventado, tiene como un borde blanquito, eso quiere decir que ya está cocida. A mí me gusta dejarla reposar con la tapa puesta unos 5 minutitos más porque siento que queda como más esponjadita. Pues esta quinoa ya reposó, ya está lista, la voy a pasar a un recipiente aparte. Una de mis principales fuentes de proteína de este bowl van a ser estas tiritas de seitan. Estas yo las compré en Vegan Label, se llaman Bee Chicken. Si están en México, ellos hacen envíos a toda la república, creo que ya lo había dicho. Me gustan mucho, tienen muy buenos ingredientes, chequenlo. Si prefieren ustedes hacer su propio seitan, créanmelo, no es tan difícil. En el canal tengo un par de recetas de seitan que a mí me gustaron bastante. Se las voy a dejar en la cajita de descripción por si las quieren checar. Como últimamente vivo en la distracción, no los descongelé a tiempo, así que los estoy descongelando en una tinita con agua hirviendo, pero ya me acabo de dar cuenta que esa tinita tenía un hoyo. Se hizo un desastre, pero logramos terminar esa misión y pasar el agua a un plato de cerámica y dejé que estas tiritas se descongelaran unos 5 minutitos. En la misma hoyita donde preparamos la quinoa, nada más la enjuagué muy bien, voy a poner un poquito de aceite vegetal a fuego medio para que se caliente y voy a dorar estas tiritas de seitan. Creo que el seitan dorado es últimamente uno de mis alimentos preferidos en toda la vida. Me mantiene satisfecha, me da energía y no sé si sabían, el seitan es originario de Japón y en China y en Japón se consume desde hace mucho tiempo por monjes para sustituir la carne, porque ya ven que los monjes, muchos monjes suelen ser vegetarianos o veganos. Creo que se me hace como un dato curioso muy interesante. En China y en Japón desde hace tantos años hayan tenido esta onda de ya sustituir la carne. Entonces voy a dorar mis tiritas de seitan muy bien. Este es como nivel normal. Este nivel es como el que a mí me gusta, que quede crunchy por afuera y suavecito por adentro. Voy a apagar el fuego, voy a dejar mis tiritas de seitan aparte para que se enfríen un poquito y ahora sí vamos a preparar ese bowl. En este topper grande tengo la quinoa y voy a agregar mi segunda fuente importante de proteína de este bowl, que son dos tazas de frijoles negros, que no solo tienen mucha proteína, sino muchos antioxidantes. Voy a agregar unos cuantos jitomates deshidratados. Pueden usar frescos. Yo tengo estos porque esta bolsa la tenía abandonada en mi alacena y dije ya, o sea, los tengo que usar sí o sí, así que por eso se los puse. Voy a agregar aguacate picado. Este es uno chiquito que tengo. Yo puse como tres enteros de estos. Ustedes pueden poner la cantidad que ustedes quieran, pero pues ya saben, nunca se tiene suficiente aguacate en un bowl, así que no escatimen. Voy a exprimirle el jugo de dos limones para que no se oxide el aguacate y para darle sabor. Le voy a poner un poquillo de aceite de oliva por encima. Para lo mismo ayuda a que se preserve todo más fresco y da un sabor delicioso. Y para finalizar una buena pizca de sal y pimienta negra. Voy a incorporarlo todo muy bien. Y ya está lista esta ensalada de quinoa. Yo la voy a servir en un platito hondo y encima le voy a poner nuestras tiritas de seitan. Creo que pueden preparar un buen batch de ensalada y tener las tiritas aparte y ya tienen para unos dos o tres días. Ya sea para desayunar, comer, creo que también puede ser una muy buena cena. Y ahí está. Y pues esto fue todo por hoy. Cuéntenos al Ramisito y a mí cuál de todas las recetas fue su favorita. Mi favorita fue los garbanzos con jamón y queso y ese sándwich que me llevó a mi infancia. Pero cuéntenos en los comentarios cuál de todas las recetas fue su favorita. Y no olviden etiquetarme. Si es que hacen alguna de las recetas, mándenme fotito. Etiquétenme en Insta Stories que por ahí ando mucho. Me encanta regramear sus recetas. No sé por qué quedando toda. Y pues nada. Muchísimas gracias por visitarnos en el canal una vez más. Rami y yo se los agradecemos mucho. Ustedes y yo nos estaremos viendo muy prontito en un nuevo video. Mientras les mandamos muchos besitos amorosos. Muchos abrazos, pachones, llenos de proteína, vegetal, amor y paz. A todos los queremos mucho, mucho, mucho. Nos vemos muy prontito. Ustedes y yo ya. Adiós. Chau. 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 Chau.